hola somos amigos de outdoor flow hoy nos encontramos en el valle de guadalupe a punto de realizar un hiking que es nivel principiante si lo recomiendo para toda la familia y es uno de los más populares de aquí ya que es a la casa adobe este lugar es muy popular estamos aquí en el rancho del fin del mundo así se le conoce aquí este rancho y estamos por iniciar no fijar quien es con aproximadamente cuatro kilómetros de ida y cuatro vueltas es un equipo tranquilo conmigo es en plano y pero hay muy bellas vistas no además de que aquí está una de las cascadas más grandes que hay aquí en la baja entonces vamos a mostrar y hay aguas termales así que también vamos a poder disfrutar de ese lugar no ahorita vengo yo y mi compañía de suki que anda impaciente para iniciar y ahorita vamos a empezar no para darle y mostrarles el lugar no seguimos avanzando ya suki explorando está este arroyito hay dos formas de seguir el sendero es o cruzar el arroyo o no cruzarlo les recomiendo mucho cruzaron este punto ya que es mucho más fácil el sendero ya que se van por el otro camino está muy lleno de ramas y de árboles que van a estorbar en el paso no así que recuerden nomás cruzar el arroyo y ya está mucho más fácil todo no así que cruzan el arroyo seguimos avanzando aquí por el sendero como pueden ver no es algo para el otro mundo pero tiene muy buen muy bellas vistas seguimos por el arroyo si no te quieres perder pero más si es el arroyo no vilmente y listo estamos el camino está muy claro así que no vas a batallar por seguirlo y pues no más andar caminando brincando algunas piedritas y esto no aquí viene suki sin problemas así que para que vean que es para todos ¿no? bueno llegamos al primer punto que es la cascada como pueden ver está super bella cuando llueve pues se ve mucho mejor ¿no? pero ahí están la cascada esta es de unos 40 metros de hecho es una zona donde hacemos rappel normalmente en otra ocasión se los mostraré ya que hoy nos enfocaremos más que al hiking y a la casa dove ¿no? pero se puede llegar llegando por allá allá rodeas y empiezas a subir hay un sendero para subir y llegas a ese punto y sigues subiendo un poquito más ya que se hacen dos rappeles de 40 aquí vas a subir un poquito más y bajas en el primer rappel y llegas como un oasis que es en la zona de arriba de la cascada y en la mera cascada ese es el rappel así que en otra ocasión se los mostraremos ahorita seguiremos avanzando y a mostrarles un poco más el lugar ¿no? para seguir el camino para la casa dove pues ahí está la cascada ¿no? es literalmente pues seguir avanzando pasas al rollito y sigues avanzando el camino ese y pues solito te va a llevar ¿no? pero igual ahorita si le seguimos mostrando el lugar ¿no? para que no se pierda ya vamos a ver el otro punto que son aquí las aguas termales de hecho esta es la zona donde inicia y es la zona más profunda básicamente me llega como a los hombros para que se den una idea me hace rato me voy a meter ya que regresemos aquí ya está tibia el agua ¿no? y conforme vas avanzando se va poniendo más calientita ahorita les voy a mostrar dónde sale el agua y ahí sí está bastante caliente el agua ¿no? ahorita vamos a mostrárselo pero para que vean aquí estamos donde brota el agua no sé si se alcanzan a extinguir pero está saliendo humo de lo caliente que está es que aquí ya está hirviendo básicamente el agua allá es donde brota y aquí está el olor muy fuerte de azufre que es lo que huele este tipo de agua te da el olor muy fuerte así que si van a meterse pues tengan en cuenta que van a salir oliendo un poquito a pestositos ¿no? pero pues súper relajante el agua y súper benéfica ¿no? muchas veces creen que ayuda mucho para el dolor muscular y todo eso ¿no? pero igual un chapuzón se siente súper rico ¿no? aquí a lo mejor está muy caliente pero más abajo pues puedes disfrutar del agua ¿no? seguimos avanzando aquí como pueden apreciar me encanta cómo se ven los árboles así amarillos tirándole a naranja es muy buena temporada para venir porque puedes apreciar estas bellezas ahorita estamos avanzando un poco más y vamos a llegar a un punto donde está un árbol que está seco pero tiene como forma de dragón de la gente se toma fotos está muy padre ahorita estamos por mostrárselo estamos aquí ya en otro de los puntos que les comentaba que es este árbol seco que tiene como forma de dragón de hecho le pusieron una piedra ahí como para disimular un ojo que está bastante padre aquí viene la gente y se toma la foto ahí montada en el dragón o conquistando al dragón está bastante padre las fotos aquí y allá en el fondo está la meta que es la casa de adobe no se va a apreciar muy bien porque la cámara no hace milagros pero ya no falta mucho nomás para mostrarle otro de los buenos lugares para aquí para aprovechar la vuelta aquí ya estamos llegando a la casa de adobe donde está este carro abandonado ya nomás tenemos que subir esta lomita y listo aquí vamos llegando a la meta y listo ahí está la casa de adobe y el mega cactus que está ahí super enorme aquí es donde se viene a acabar esta rutita con la super foto de la casa de adobe y el super cactus ya estamos de vuelta aquí en las aguas termales en este punto es donde inicia básicamente o donde acaban las aguas termales aquí está tibia pero ya avanzando un poquito más ya se pone más calentita conforme vas avanzando pero aquí está a gusto además de que aquí está lo hondo realmente aquí estoy parado y allá me llegan los hombros así que ahorita voy a avanzar para que vean que tan hondo llega esto es lo más profundo que llega para que se den una idea pero está padre para venir al chapuzón y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!